Yo quiero que me enseñe el huevo porque esta ya tambien Yo quiero que me enseñe el huevo porque esta ya tambien Es que no caiga al lado Es que no caiga al lado Un día vengo aqui No, es que no se me arrepalque Yo creí que iba a tardar mas Te dije que Le voy girando No, no, tomala Bueno, de igual Para que nos caiga el agua encima Es que mala rima Ay, que no se me arrepalque Señor, perdón Ya, yo te voy a dejar Gracias.